Estos abuelos llevan años esperando a que se les asigne la ayuda económica mensual que ofrece la administración distrital. Pasan papeles, sí, y hasta que no se muera un abuelito no lo transmiten al otro, ¿no? Como ellas son muchas las personas que deben esperar el fallecimiento de un desconocido para aspirar a la ayuda de 84 mil pesos mensuales. Nos dicen que nosotros no nos dan porque tenemos casa propia. Aquí en el barrio San Luis, en la localidad de Chapinero, ya son varios los abuelos que llevan más de 5 años esperando por un subsidio de 84 mil pesos. 80 mil pesos hoy en día, con todo tan caro, eso no nos alcanza para nada. Sin embargo, al parecer estas ayudas están siendo enviadas a usuarios que ya han fallecido, es decir, aún no se sabe quiénes han sido beneficiados. Logramos identificar cuatro casos, recibieron el subsidio alrededor de unos ocho meses. Estimamos que alrededor del 10% de la base de datos de los adultos mayores tiene este problema. Aunque la Secretaría de Integración Social dio a conocer esta denuncia el pasado mes de enero, hasta el momento continúan las investigaciones. Esto lo está llevando la Contraloría Distrital, funcionarios responsables que están siendo puestos también en investigación por la personería. Mientras el proceso avanza, los abuelos deben seguir esperando la muerte de otra persona para ver si al fin les llega el turno de recibir el subsidio.